Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar presente en esta necesaria conferencia de prensa. Dada los acontecimientos que en materia de seguridad se desarrollaron el fin de semana, creemos oportuno hacer algunos comentarios importantes. Entonces, hablar siempre de alguien que muere en las circunstancias que falleció, Jorge Sebastián Pop, conocido como Faruco Pop, no es fácil. Para nosotros, cualquier persona que muera en circunstancias violentas es un impacto muy importante, porque cada vida vale. Este joven, que es una joven promesa del arte nacional, con toda la provocación que pudo haber tenido él y todas las reacciones que podemos estar o no de acuerdo con él, como influencia resultó un ejemplo de lucha y orgullo nacional. Y digo lucha y orgullo nacional porque se atrevió precisamente a ser disruptivo en la comunicación. Es importante señalar que 24 horas después que desapareció, se inició la investigación a partir de la denuncia que hizo la familia de su propia desaparición. Se determinó por las investigaciones que él mismo, artista, se condujo de Cobán a la ciudad y luego él solo tomó un taxi y después un tuk-tuk para llevarlo a la colonia Limón, en la zona 18, a la vivienda donde después fue encontrado su cuerpo. A esta investigación participaron DEIN, Unidad de Video Forense, Unidad Antisecuestro. Se habló con la familia y los amigos para tener elementos y cuando logramos, después de esta investigación inicial, una información sólida, pedimos el apoyo al Ministerio Público para que solicitara los allanamientos y llegamos con la esperanza de encontrarlo con vida, cosa que lamentablemente no fue así. Por la zona, zona 18 del lugar, sabíamos que el territorio es un territorio del barrio 18 y que para que un suceso de alto impacto como este se diera, las instrucciones deberían llegar de los líderes del barrio que están en el centro carcelario fray Hanes 1. Era imposible pensar que esta acción estuviera fuera del marco de acción del barrio 18. Además, hay que recordar que esta colonia es el centro de operaciones inicial del líder del barrio 18, conocido como el O. Es entonces cuando nosotros, de manera de una simple lógica, podemos determinar que el asesinato de este joven está en el marco de las decisiones criminales que tomó el barrio 18. Por esa misma razón, tomamos la decisión para, de manera contundente, hacer una requisa y hacer una acción de tomar control de fray Hanes 2, porque no podemos permitir que desde liderazgo de esta pandilla, el barrio 18, se den de nuevo órdenes de esta naturaleza. Falta mucho camino que recorrer para la investigación, pero creemos que tampoco no es un camino largo, porque hay suficiente información que nos ha permitido ir avanzando. Claro que es el Ministerio Público el que conduce la investigación y es también la celeridad del Ministerio Público, que nos permitirá llegar a un término de explicación final de este hecho lamentable y deducir las responsabilidades correspondientes. Además, es importante señalar que esto muestra la crisis, esto muestra las condiciones de nuestro sistema penitenciario. Nosotros tenemos cuatro meses y días de haber tomado posesión y encontramos un sistema penitenciario abandonado por las autoridades anteriores. Y digo abandonado porque no se planteó en ningún momento la inversión en infraestructura, no se planteó en ningún momento la inversión en tecnología y no se planteó la inversión y la dignificación de la guardia penitenciaria. En este sentido, entonces nosotros tenemos que responder precisamente a estos temas pendientes. Es una herencia difícil porque la complejidad del sistema penitenciario, tenemos que decírselo a la población guatemalteca, no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Haremos y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo, utilizando los recursos que tenemos a nuestra disposición. Recursos legales, obviamente. Por eso seguimos con las requisas, aunque pareciera para muchos críticos de nuestras acciones algo que pareciera que no tiene resultados. Cada vez que hacemos una requisa, que encontramos un teléfono 2, 15, 20, 30, significa que por un periodo de tiempo, aunque pareciera corto, hay menos extorsiones. Hay personas que dejan de ser extorsionadas. Por lo tanto, si ese es el recurso con el cual contamos ahora, le decimos a la población guatemalteca, no dejaremos de hacer estas requisas. Seguiremos y seguiremos hasta limitar, hasta disminuir el campo de acción de estos criminales. Es importante también señalar que nuestra agenda, por una indicación y directiva del señor presidente Bernardo Arevalo, es esencial el tema del sistema penitenciario. No solo son las requisas, ya empezamos con el tema de levantar un evento que va a darle tecnología. Estamos como otra meta presidencial en el proceso de lo que él señaló de las tres cárceles. Estamos por también construir módulos preliminares para antes de empezar a construir la cárcel. Ustedes saben de que estos procesos de construcción llevan tiempo. Para octubre del otro año tendremos la nueva cárcel con tres mil ocho nuevas plazas que nos va a permitir aislar a las personas, que son las que más impactan a la población. Repito, hay un camino que recorrer, pero estamos comprometidos. También quisiera enviarles un mensaje a los señores diputados, al Congreso, para que vean que el tema del sistema penitenciario es prioritario y nos ayuden en el tema precisamente precisamente de la ampliación presupuestaria que nos va a ayudar mucho para afrontar este tema y también cuando entremos a la discusión del presupuesto para el año 2025, que vean al tema del sistema penitenciario como un tema prioritario en materia de seguridad. Quisiera terminar señalando que, aunque ya mandamos un mensaje de condolencia, no es suficiente mandar uno. El compromiso es a la familia de este joven, es que en lo que esté en nuestras manos, conjuntamente con el liderazgo del MP como ente responsable de la investigación, continuaremos avanzando en la misma hasta no dar con los nombres y apellidos de quienes cometieron este delito. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor ministro. En este momento atendemos a los medios de comunicación. Muchas gracias, muy buenos días señor ministro. Comenzamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, buenos días ministro. Bueno, yo tengo varias preguntas ya del caso. Usted menciona o usted confirma que este pandillero alias el lobo está vinculado en la muerte de este influencer. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes están manejando? Digamos, ¿qué vinculación hubo? Porque las pandillas usualmente pues atacan porque hay pelea de territorios o otro tipo de cosas. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes manejan? ¿Hubo una extorsión o qué es lo que hubo realmente en este caso? Tengo también otra pregunta. ¿Hay algún… habría la posibilidad de alguna vinculación, alguna revancha política en este crimen? Y si es así, si usted lo puede confirmar o si lo han considerado. Y también en cuanto al tema de los aislamientos que ustedes están realizando a los pandilleros, a los líderes del barrio 18, ¿en qué consiste estos aislamientos? ¿Cuánto tiempo duran? Pues cómo es que funciona, si nos pudiera explicar. Voy a responder con la última pregunta. El tema de este tipo de aislamientos efectivamente no tienen una fecha específica de duración. Es decir, puede durar varios tiempo. No podemos todavía establecer con precisión. El otro tema, yo uniría a las dos preguntas. Es importante señalar que estos grupos tienen una lógica, una dinámica, más bien dicho, y una cultura de línea de mando jerárquica. Por lo tanto, muchos de estos hechos suceden con el conocimiento de los líderes máximos. A no ser que hayan grupos, como ha sucedido en otras oportunidades, donde hay grupos, clicas o personas de parte de la pandilla que no respetan esa jerarquía y precisamente por eso a veces sucede, como sucedió hace unas semanas, una serie de homicidios de parte de la pandilla del barrio 18, perdón, que implicó que desobedecieron y actuaron por motivación propia. No podemos en este momento afirmar si este hecho está determinado por una orden de los máximos líderes del barrio 18 o es un grupo que actuó por sí solo. Las declaraciones públicas del líder de Lobo dicen que él no tiene nada que ver, incluso que ajustarán cuentas con quienes hicieron este hecho. Nosotros no podemos afirmar ni una ni otra por el momento porque no tenemos los elementos para hacer tal afirmación. En este sentido, el tema de la hipótesis también lo dejaría abierto porque sería muy irresponsable que yo informe sobre las hipótesis que hay de investigación porque es un tema que le corresponde al Ministerio Público y se están trabajando con los equipos también de investigación de la policía, pero lamentablemente ese detalle no puedo indicar. Hay una repregunta, señor ministro. Gracias. Ministro, si no se puede confirmar entonces que esta directriz vino de los líderes de las pandillas, ¿por qué se hace el aislamiento? Bueno, lo que sucede es que algo sí podemos afirmar. La alta probabilidad que venga del barrio 18 es prácticamente segura. ¿Por qué? Porque la casa donde fue ubicado el cadáver y donde pareciera que cometieron el homicidio es una casa en una Colombia donde la mayoría de los que viven ahí suponemos que son miembros del barrio 18. De hecho, las dos casas que se allanaron por información que obtuvimos en frente de la casa se encontraron una moto robada y parece ser por los aspectos que son miembros también del barrio 18. Incluso se encontró a alguien menor de edad que tenía alerta albaquénet. Esto nos hace suponer que el lugar donde fue asesinado y encontrado el cadáver, ese entorno es del barrio 18. Lo que sí podemos afirmar entonces es que este homicidio de una u otra manera está vinculado al barrio 18. Esta es la razón por la cual nosotros, para evitar nuevas acciones de esta naturaleza por cualquier motivación que tuvieran, es que tomamos la decisión de aislarlos. Es decir, no tomamos la decisión de aislarlos porque ellos fueran los mandantes o los causantes necesariamente del homicidio, sino porque es un entorno en el cual hay que mandar claramente el mensaje que tenemos el control. Claro, tenemos limitaciones, esas limitaciones que les decía yo del sistema penitenciario que heredamos de décadas de abandono, pero son las herramientas que tenemos por el momento precisamente para poder mitigar este tipo de acciones que son de alto impacto en términos del daño que le hace a la sociedad. Gracias, señor ministro. Continuamos con la rueda de prensa. En este caso corresponde a Lourdes Arana de Alba Visión. Gracias. Buenos días, señor ministro. En este caso, respecto a este tipo de operativos, ¿ustedes tienen alguna noción respecto a que podrían tomar represalias de estos grupos criminales y cómo está manejando el Ministerio de Gobernación este tema? Siempre es una probabilidad que hayan represalias contra las fuerzas de seguridad, por ejemplo, o contra los miembros del Ministerio Público. Esto o con cualquier miembro del sistema penitenciario. Es siempre una probabilidad. Pero nosotros hacemos un análisis previamente de qué nivel de probabilidad tiene esta situación y creemos que puede ser manejable la situación en este caso. Gracias, señor ministro. Continuamos con Cristóbal Vélez, del diario La Hora. Muy buen día, señor ministro. En el entendido de que las estadísticas nos han demostrado, demuestran que ha habido alguna baja en temas de violencia en el país, la percepción para la mayoría de la población es diferente. ¿Qué nos puede opinar al respecto? Bien, el tema de la percepción, recuérdese que es un tema complejo. Puede ser un tema que tenga muchos orígenes. Lo que nos llama la atención poderosamente a nosotros es que esta percepción negativa de la seguridad pareciera ser de que surge de una serie de tendencias en las redes sociales de señalar precisamente una situación, digamos, de inseguridad, que no corresponde a las condiciones precisamente que tenemos de data y que se puede demostrar fácilmente. Otra razón es que efectivamente hay momentos en los cuales si una persona o una familia sufre un hecho de delincuencia, esta persona tiene una percepción negativa. Aunque el resto de la sociedad no lo tenga, lo va a tener. Y a veces, por ejemplo, en el tema de extorsiones, a diferencia de otros delitos, esto es muy impactante. ¿Por qué razón? Porque cuando a mí me extorsionan, no solo me impacta a mí, a mi bolsillo, sino que a mi familia, a mis amigos, al contexto social donde vivo. Entonces, un hecho de extorsión genera una percepción negativa. Otro tema importante es señalar precisamente de que las personas, en un momento en el cual hemos venido dando resultados, hay un punto en el cual esperan más y tienen más expectativas, que es normal y que nosotros creemos que tenemos que responder a esas expectativas. Esas expectativas también pueden generar una percepción de inseguridad. Es decir, hay muchas posibles explicaciones, pero sí, efectivamente, los logros en seguridad. Y el tema de mayor seguridad, obviamente, falta mucho camino por recorrer, porque decir que como que ya resolvimos el problema sería irresponsable de mi parte, pero no corresponde con el tema de la percepción. Nosotros, de igual manera, seguimos trabajando, seguimos dando resultados, seguiremos trabajando en esa línea. El tema de la percepción, sí, hay que tratar de que la percepción sea distinta, pero ¿cómo queremos que la percepción sea distinta? Dando resultados. No haciendo manipulaciones de carácter mediático, ni mucho menos. Demos resultados, seguiremos dando resultados, y este es nuestro compromiso como Ministerio de Gobernación, como Policía Nacional Civil, dando seguimiento a la directiva del señor presidente Bernardo Arevalo, de que nuestra obligación es dar seguridad a las personas y a los bienes de estas personas. Gracias, señor ministro. La última intervención es de Edgar Quiñones, de República GT. Ministro, muy buenos días. El Ministerio Público ha estado realizando en los últimos días una serie de allanamientos en instituciones que pertenecen al Ejecutivo, ministerios. ¿Cómo es la relación actualmente entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, teniendo en cuenta que es evidente una separación entre relación Ministerio Público y Gobernación? El Ministerio Público, ¿cómo le solicita el apoyo, en este caso, al Ministerio de Gobernación? ¿Y cómo es la relación que se maneja actualmente entre estas dos instituciones? Digamos que desde que tomamos posesión, la relación técnica de trabajo en los niveles operativos no ha cambiado. Es decir, el Ministerio Público, por ley, es el que conduce la investigación en todos los casos. Nosotros, como policía, somos los operadores de esa investigación y seguimos trabajando en esa línea. Eso implica, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros tuvimos resultados de la investigación preliminar, cuando tuvimos contundencia en la información, trasladamos esta información a la Fiscalía y la Fiscalía procedió a la solicitud del allanamiento y en algún momento, cuando sea necesario, de órdenes de captura. Es decir, el trabajo técnico no ha variado. Sigue siendo un trabajo, digamos, de que cada quien cumple con su responsabilidad institucional. Claro, uno puede decir que uno quisiera mayor celeridad en ciertos temas o ellos podrían decir otro comentario, pero esas son las relaciones normales entre una policía de investigaciones y un Ministerio Público. Entonces, no hay ningún inconveniente. En algunos casos, cuando se nos solicita el personal policial para hacer precisamente los allanamientos o este tipo de situaciones, normalmente el Ministerio Público no informa ni al Ministerio ni a la Policía sobre los casos en concreto. Asistimos a las convocatorias y hacemos el trabajo que por ley nos corresponde. Con su debido permiso, señor Ministro. Una pregunta más de Ashley Monzón, de TV Azteca. Buenos días, Ministro. Sin quitarle validez al caso de Farruko Pop, vemos también de que existe una ola de violencia, principalmente este fin de semana. Aún el Ministro de Gobernación continúa indicando, o sea, en su persona continúa indicando que ha disminuido la violencia en Guatemala y se han brindado resultados porque lamentablemente vemos los resultados de este fin de semana y son críticos en cuanto a muertes, ataques armados, asaltos que continúan existiendo en Zona 9, Zona 10, Zona 13. Podría darnos los resultados. Muchísimas gracias. Bien, aquí usted lo que está haciendo es una mezcla de percepción con dato objetivo. Me está llevando a que responda, esto en lógica se llama pregunta compleja. Me da alternativas únicas para que yo responda lo que usted necesita que yo responda. Yo lo único que puedo decirles es que una cosa es la percepción y otra cosa son los datos. Los datos están a la vista, están publicados los datos, la percepción, cada quien va a tener información de ella, pero no voy a mezclar ambas cosas y hacer un comentario sobre eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, esta mañana por las declaraciones brindadas. Muchas gracias, feliz día. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.